Mi querida Ebe, frutas de estación. Frutas de estación. Usted anda portándose mal. ¿Por qué? No trae las frutas de estación. Yo esperaba que traigan una nana. Está caro la nana. El melón, la sandía, zafan, pero la nana está un poquito cara. Bueno, son las frutas de esta época. Sí, son frutas de esta época que tenemos que aprovechar las que estén más accesibles. ¿Tienen propiedades nutricionales? Muchas propiedades nutricionales. Por eso englobé tres, que ahora se ve mucho en las fruterías. Por todos lados. En las esquinas de las avenidas. Viste que vos vas y ves esa fila, pila así de sandías, un poco menos de melón y la nana muy escondido por allá adentro en una caja de vidrio. Con llave y candado. Es carísimo. Pero son las frutas de esta época. Son frutas de esta época. Son frutas tropicales. Tropicales. Para los picuados. Sí, para las ensaladas de frutas. Para muchas formas. Para el clericó. Muchas formas de consumo. Yo voy a contramar. Yo soy el boicot de este bloque. Porque cuando quieras, David, comenzamos a ver algunas imágenes para que nos cuente qué propiedades nutricionales tienen la sandía, el melón y el ananá. Tiene muchas propiedades nutricionales, aparte como estamos diciendo fruta de estación, siempre recomiendo las frutas de estación ya que son accesibles y las vamos a encontrar en todos lados. Hidrata y remineraliza. Es decir, que nos va a ayudar, nos va a aportar agua. Más del 90% de cada fruta individualmente aporta más del 90%, como había dicho. Aparte de esto, también lo que nos va a brindar son potasio y magnesio, que es ideal para esta época del año que estamos llegando al verano. Y nos va a ayudar a hidratarnos. Recordemos que debemos de hidratarnos para evitar la deshidratación en estos días intensos de calor. También tiene poder antioxidante, como vemos ahí, licopeno, carotenos y antoxantinas. Cada uno de estos nombres son los que dan característica del color de la fruta. Estos antioxidantes son beneficiosos a cualquier tipo de antioxidantes. Aportan fibras, cada uno independientemente aporta mucha cantidad de fibras, pero lo que debemos tener en cuenta en este aspecto es de consumirlas enteras para que nos den esas fibras. Ah, entiendo. Y de manera natural. De manera natural. Aportan pocas calorías, aproximadamente entre 20 y 60 calorías cada 100 gramos. Como siempre digo, la fruta independientemente, o sea, ya sea melón, ya sea la sandía o el ananá. No todos juntos, ¿sí? Y ayuda a depurar el organismo, ya que tiene un efecto diurético, lo que nos va a ayudar a la salud de nuestros riñones. Va a eliminar los desechos, así como el ácido úrico, por ejemplo. Y también lo que va a hacer es normalizar la presión arterial para aquellas personas que la padecen. Y aporta vitaminas y minerales. Los minerales que había mencionado, como potasio, magnesio, y la vitamina C también contiene, vitamina del complejo B. La forma de consumirlas, sola, en trozos, jugos y licuados. Azúcar, ¿no? Yo le pongo, por ejemplo, un poquito de azúcar al melón. Podemos consumir un poquito de edulcorante mejor. O sea, ¿el melón con edulcorante se lo puede echar? ¿En trozos o como lo consume, pelo? Yo lo corto en rodajas y le pongo un poquito de azúcar arriba. Ah, sí, esa no es la manera correcta. O la azúcar dietética podría ser. Me gusta mucho una ensalada de frutas también. Sí, muy buena forma de consumirla. ¿Has cortado cuadraditos así, tipo bocaditos? Sí, muy bien, muy buena opción. La sandía, no soy muy adicto a la sandía, pero me gusta así la rodaja como está cortada ahí. Sí, conozco gente que la parte por el medio y la entra con una cuchara. Debemos de cuidar también las porciones. Sí, eso debemos de cuidar. La porción ideal es esa que usted muestra en portada. La porcioncita, la porcioncita, sí. Porcioncita. ¿Y el ananá? Si bien tiene pocas calorías, como había dicho, de entre 20 a 60, es los 100 gramos. Es decir, una pequeña porcioncita. El ananá me gusta en rodajas y con crema. Podemos hacer una crema dietética y la podemos consumir. Sí, me gusta, es zafa. Y me gusta también el licuado. El licuado es muy bien, pero acá tengamos en cuenta que hay muchas personas que la licúan y la pasan por un colador. ¿Sí? Entonces ahí debemos prestar atención porque... No, yo la hago así y con agua. El licuado de ananá es con agua, porque con leche le cambia el gusto. También. Con agua es más natural, le sentís más el gusto a la ananá. Hay muchas personas que prefieren también con una leche. En ese caso sería mejor una leche de crema. Después le voy a contar algunas cosas que yo hago en las fiestas con el ananá. Ah, bueno. Le hago un agujerito, le pongo hielo. ¿Ah, sí? Sí, sí, unos sorbetes. ¿Sí? Sí, sí. Le agrego una bebida y queda muy rico. Me gusta porque son las frutas que vemos estos días. La sandía está baratísima porque está bien de moda, bien de época. Hay por todos lados, gente, recorran, busquen precio porque hay lugares que te ofrecen dos o tres por el precio de una. Así que bien. El melón está un poquito caro, pero es muy rico, es muy nutricional. Y el ananá sí está caro, cuesta conseguir el precio. El ananá suele en enero. Es más caro el ananá. En enero suele, todavía está... Baja, claro, es más de enero el ananá. Sí, más de enero. Pero, viste, y hay plantaciones, no sé por qué cobran. Es como la frutilla. Es como la frutilla. Viste, la frutilla los primeros días te asaltan y después ya te la rematan. Me gustó el tema de hoy. ¿A usted cómo le gusta? ¿Cuál le gusta más a estos tres? El ananá. ¿Le gusta el ananá? El ananá. Ajá. ¿Algún consejo para consumir el ananá? Que no sean los que yo doy, que no son los óptimos. Como lo había mencionado ahí, la forma de consumo en trozos puede ser en jugo, pero en jugo siempre tengamos en cuenta que no llenemos el vaso 100% de ananá, ¿sí? Tiene mucha, porque tiene mucha agua el ananá. Sí, tiene más del 90%. Y si lo preparas de otra forma, ¿cómo que se pierde eso? Se pierde, sí. Se pierde. Y qué mejor que consumirla también con el desayuno, sí, con la merienda o como colaciones. O cuando alguien por ahí tiene ganas de comer entre comidas, lo puede elegir. Ajá. ¿La sandía se puede usar en la ensalada de fruta o no es recomendable? También, también se puede, pero debemos de tener cuidado también, ¿sí? ¿Y es cierto que no se puede tomar agua o vino después de la sandía? Esto es solamente porque, como vimos, tiene más del 90% de agua, ¿sí? Es como que nos vamos a sobrehidratar, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso. Hay que tener en cuenta esos detalles, ¿no? Esos detalles, sí. ¿Dónde te encontramos para consultas sobre alimentación saludable, mi querida Ebe? En COIN, Centro Odontológico Integral y Nutrición, ubicado en la Valle 1368, entre el Cordeca de Catamarca y el teléfono para turnos previos, 3794-5762-00. Y también nos pueden encontrar en las redes sociales como COIN Corrientes. Bien ahí. Gracias, David. Gracias, Ebe. Me encanta tenerte acá. Gracias por el compromiso para con el programa. Cuando no podés venir, lo mandás grabado, sale lindo también. Pero a mí me gusta que vengas aquí al piso. Y agradecer este compromiso que has tenido todo el año con nosotros, ¿eh? Y ya van varios, varios años. Varios años. Y lo vamos sumando. Porque de a poco ya vamos cerrando el año, ¿eh? Nos quedan muy pocos bloques ya. Nos quedan un par de semanas nada más. Dos semanitas. Nos quedan diez días de programa. Así que está bueno tenerte acá. Un placer. Me encanta que formes parte de esta familia. Gracias, Ebe. Buenas semanas. Buenas semanas. Igual nos vemos la semana que viene. Sí, nos vemos. Así que espero que tengan un muy buen día. Pan dulce integral. Vamos a adelantar la Navidad el año que viene. Gracias, Ebe. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.